La primera baja es la verdad. Pero, ¿quién define lo que es cierto? A bordo de la acción viaja el presidente Borsesky y su hija Nina. El presidente vuela a Teambulgo para negociar un tratado de paz con los delegados de la OTAN. La verdad. Depende del punto de vista. Sin embargo, muchos rusos culpan a América de la masacre del aeropuerto Zakaev. El deber de todo soldado es proteger a los inocentes. Y a veces eso implica perpetuar la mentira del bien y del mal. La guerra no es más que un proceso de selección natural a gran escala. Pero por ahora parece que el mundo encontrará por fin la paz. Lo único que sé es que este mundo es una enorme caja de cerillas. Solo hace falta una persona para hacer saltar la chispa. Moscú, aquí punto de mando en ruta hacia Hamburgo. Cielo despejado. Informe general. Equipo 1, despacho del presidente asegurado. Cubierta inferior asegurada. Equipo 3, cabina delantera segura. Dos horas para llegar a Hamburgo. Equipo 1, siga con el presidente hasta el aterrizaje. Vasily te espera, padre. Quiere que le dé una respuesta. Uno moviéndose. No me cae. Y a ti ni a nadie. Por eso es Hamburgo. ¿Qué vas a decirle? La verdad. No querrá oírla. No tiene elección. Soy el presidente. Deberé en la cena. Señor presidente. Así. Hola, señor presidente. Presidente. Caballeros, solo tenemos dos opciones. La paz o la guerra. La vida o la muerte. Y por nuestros hijos. Debemos buscar la paz con el presidente. Señor presidente. No es momento de satisfacer a nuestros enemigos. Destruimos a nuestros enemigos al hacernos sus amigos. Aunque sigamos teniendo nuestras diferencias al menos. Son disparos. Están secuestrando el avión. Han entrado en la cabina. Presidente, baje. Equipo 3, informe. Necesitamos apoyo. Disparos. Mierda, equipo 3, informe. Disparen. Todos o no. Protejan al presidente. Código rojo. Repito. Nos llevamos al presidente a la sala segura. Comusión,ia. ¡Más hermosa! ¡Suscríbete! 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 La ventana viene aquí, la ventana viene aquí, la ventana viene aquí, vamos en camino.